Skolm y fieles sub, bienvenidos a un nuevo video de Minecraft, estamos aquí en el episodio 5 de Mundo Magantos, estoy aquí con Isi, ¿qué pasa, Isi? ¡¿Qué pasa?! Y bueno, en el episodio de hoy vamos a hacer unas cuantas cositas, pero antes de nada os vamos a enseñar la casa que la hemos modificado un poquito Nos hemos traído los gatos que visteis en el último episodio y me tocó echarme un viaje, Isi, porque acuérdate que me mató el golem Así que me tocó echarme un viaje y traerme desde allí a los gatos, una odisea que flipa Oye, ¿pero cuántos gatos son que me están...? Dos gatos, está Rodolfo y Miguelín Pero no tienen el nombre encima aún, ¿no? No, 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 necesitamos name tag, pero Rodolfo es este de aquí y este de aquí Miguelín Y ese Miguelín, vale, bola de nieve y el que todos odian Bola de nieve, no sé, ahí sí no le gustan los gatos Bueno, ya visteis la casa en el episodio de Isi como la dejamos, pero se han hecho algunas modificaciones Estos cofretes aquí los vamos a quitar y los traeremos por aquí ¿What? ¿Has tirado para atrás? Hasta aquí, aquí tendremos todos los cofres ¿Estás cansado, eh? De poner cofres Y por aquí, si te vienes por aquí Están todos vacíos, ya podrían estar todos llenos Hombre, construí todo esto, no voy a poner también a trasladarlo y a ordenarlo todo Y aquí tenemos, eh, cuidado, un huequecito con lava por si nos hiciera... ¡Uuuh! Por si nos hiciera falta para... ¿Qué? Estaba agachado, tío Ya, pero no te he visto agachado y te he visto meterte directo y digo, hostia Digo, ¿a dónde vas, tío? O sea, seguro que si ponen el vídeo a cámara lenta pueden ver el frame exacto en el que mi corazón se parte Eh, vale, vente fuera y te enseño también algunas cositas que he hecho fuera Ahí tienes que pegar un... No, tienes que cerrar cuando hayas salir Da un saltito ahí Vale, todo esto ya lo ordenaremos Y aquí donde están estos cofres, los quiero quitar y poner los barriles estos que nos trajimos de allí de la aldea Estos Estos que cojimos de allí de la aldea ¡Ah, los...! Vale, sí Se pueden guardar cosas igualmente Pero estos, ellos, los aldeanos los tienen puestos como en compost No, no, eso es otra cosa Ah, vale Eso también lo tengo Ah, vale, son cosas distintas Sí, no sé, los guardé por aquí Ah, sí, los tengo yo, tengo yo dos compostadores Ah, vale, y luego tengo también un atril Que de momento lo voy a poner aquí, sí Y ya lo pondremos cuando tengamos la... ¡Guau, guau, 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 espérate, 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 espérate No, pero eso es para libros, eh ¡Silencio! Vamos a predicar la palabra del señor Vale, vente ahí para afuera Pensaba que ibas a poner algo Mira, la casa por fuera la he cambiado también un poquito, ¿vale? He ampliado esto de aquí y he puesto aquí como una percoliña Ese árbol lo has puesto, chico ¿El qué? Ese árbol no estaba ahí ¡Eh! Sí, estaba Me he quemado Aquí en el... Está demasiado como bien puesto, ¿eh? El huerto lo he vallado No, lo que es que he quitado unos cuantos árboles Y aquí esto es lo que vamos a tener que hacer hoy Porque por aquí rondando vi vacas Así que tenemos que traerlas hasta aquí y meterlas aquí Que las vacas nos van a dar alimento y cuero Sí, eso lo sé Todo el papel lo tenemos aquí Y con eso podremos empezar a hacer los libros para encantamientos y demás Así que, eh... Antes de nada quiero hacer otra cosa, Isi Que lo leí en los comentarios No tengo para la buena Voy a pillar esto Y me dijeron que si Debajo de la esta ponías Un coso de esto salía más humo Parece que sí, que sale como más seguido Llega como más allá ¿Dónde es qué? Aquí, debajo de la esta He puesto un cubo de esos de alfalfa De alpiste De trigo Y... Y... Mira el humo hasta donde llega ahora Claro, así ahora nos ven todos los bandidos Perfecto Entonces, si no tuviéramos minimapa Bueno, tú en el caso de que no lo tienes Con eso pues te puede guiar un poquito mejor Vale Para las vacas Si no recuerdo mal Era el trigo Así que voy a coger el trigo Llevo también semillas Por si voy a dejar esto Ahí Yo debería Hacerme Llevo un montón de cañas Así que toma Pilla una caña ¿Una caña para qué? No sé, una caña de pescar ¿Pero por qué siempre tienes cañas de pescar? Porque están por todos lados Ahí la tienes Ahí te la he dejado Están por todos lados ¿Yo qué le hago? Vamos a buscar a la vaca que estaba por aquí, tío A ver, vaca, vaquita Voy a quitarme el escudo de... Mientras ¿No te has dado cuenta que no tenemos madera? ¿Has gastado toda la madera? Eh, yo llevo encima algo Ya, tío, gasté muchos materiales, eh Pero también hay un montón de hierro más haciéndose y demás Eh... Estuvo la vaca en lo que estuve... Ah, por cierto, otra cosa Me han dicho que si a la vaca... ¡Otra vez me he quemado! Mira Si a las vallas, a las plantas estas de las vallas que te hacen daño Le das click derecho Eh... Se plantan No, sacan las vallas directamente Ah, clítate La saca de las vallas, quiero decir Eh... Ah, vale, vale Voy a ver aquí, a ver si le saco... Hay un cerdito, eh Estoy viendo un cerdito ¿Sí? Eh... Sí Tráelo con patatas Con patatas Toma Ya vete que te ha servido el gato No, no, pero estoy lejos Estoy buscando a la vaca, tío Es que había por aquí vacas dando el follón Para los cerdos... Mira, las cerdas Patatas, crudas ¿Dónde hay patatas crudas? Vente, vacuno Pasa que una sola vaca no nos apaña nada, tío Necesitamos otra vaca para que... Triqui, liqui, liqui, monamog Y tengan vaquitas Vente Vaca 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 Que yo soy un... ¿Qué? Un... Un granjeador Perfecto ¿Un granjeador? Eh... ¿Dónde está el cerdo? Se ha pirado Ah, mira, mira Sigue, sigue Ahí está, ahí está, ahí está Le estaba viendo desde aquí Justo te vi Hay dos, hay dos, hay dos, hay dos, eh Eh, eh, cerdete Vaca, vaca, vaca ¿Puedo llevarme a dos con uno mismo? Sí, 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 claro No se la de te comer, simplemente No, no, si soy yo, vos no lo van a comer nada Vente, vacuno Venir, vacuna Venir, cerditos Venir, mini santas Mirar, y si por ahí... Sergip Escucha a los gatos ya desde todo esto Vente, vacuno Entra aquí Venir Entra Ostras, nada, he liado Toma, come Mierda Los cerdos pasarán por el agua Vale Eh... Sí, son listos y todo Pero se están moviendo Sí, pero muy poco a poco Sí, sí, sí que se mueven Eh, voy a hacer más vallas para hacer otro recinto para los cerdos De momento Eh, cerdito ¿Quieres mi patata? Hostia, ese era muy mal Eh... Sí En fin Pero esto es lo tuyo Ven, cerdito Quieres mi patata Vale, el cerdito se ha quemado con el fuego Ya sabe su... Ya sabe que tiene que cocinarse Que listo es Ven, ven Eh... Vale, aquí arriba, ¿no? Con la paca Sí De momento sí Y ahora... Bien, cerditos Oye, sois tan tontos que intentáis pasar los dos a la vez Yo creo que... A ver, vamos a ver Por favor Tío Por favor Nada, son idiotas Eh, voy para allí Voy a ponerme esto aquí Sí, por favor Puedes ayudarme Son tontos No pueden pasar Los dos a la vez Tienen que pasar uno a uno Vale, yo empu... Espera, tú entras Y yo empujo a uno Tú entra, tú entra Que se se pone en la... ¡Que se nos va la vaca! ¡Vaquita la vaca! ¡Que sí! Trigo, 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 trigo Vaquita, trigo Mira ¡Sí! ¡Sí! Cerrado Ahora no quiere trigo Porque como ya le he dado de comer Ah, sí, sí quiere, sí quiere Ahora pasa de ti, ¿no? No, te está mirando a ti ¿Qué llevas? ¿Por qué te mira así? Una patata Se ha enamorado de ti la vaca Vale, vale Vale, vale, vale Ahora, ahora entra, cerdo Cerdo ¡Entra! Quieta, vaca Vaca, virre Vale, espérate Vale, tenemos que hacer... No, no, no Sal de aquí, sal de aquí Sal de aquí Voy a hacer el nuevo recinto Para los cerdos directamente Oye, no vayáis Que tengo para atrás ¿Tienes pala? ¿Tienes una pala? Sí, tío Menos mal que la he traído Déjamela ¡Que no te vayas! Jordito Ya, ya, nada Un poquito así Venga Tío, el cerdo te está mirando Con una cara Te está mirando a ti Están los dos mirando de aquí No os voy a dar de comer, eh Solo os voy a cocinar Que lo sepáis Tío, pero antes Tienen que tener mucho cerdito Para que sí Por esto Tengamos mucha comidita Voy a poner esto aquí Y ahora después Ampliaré Un cuadro más hacia atrás Están los dos puestos así Que me dan miedo, ¿sabes? Como que de golpe Se van a lanzar a por mí Vale, métete en el centro Eso te iba a decir Métete en el centro Oye, eh, no Pero ¿por qué pasa? Este se ha rayado ya Se ha rayado Pasa de mí ¿Cómo va a pasar de ti el cerdo, tío? Vale, tengo un problema El cerdo es demasiado tonto Y se ha caído ¡Hostias! No puede ser verdad Se te ha escurriado el cerdo, tío Vamos Vamos ¿Pero por qué pasas de mí Mi patata? Se va Se va a pasar de mi patata No, no Ahí, ahí la tiene Ahí la tiene Remuévete Sube Sube Cerdo Por ahí, por ahí Perfecto, perfecto Venga para adentro Tíralo, tíralo, tíralo Tíralo para ahí dentro Tíralo, tíralo Venga para adentro Oye, qué agresivo Y luego dice de mí, ¿sabes? Es que no entraba, tío No entraba el... ¿Por qué? Ahora voy a quitar todo esto ¿Qué? Ya te has quedado encerrado, eh Ya he conseguido lo que quería Ahora nos falta Esa hoguera, ahí vas a acabar ¿Pero qué te pasa con los cerdos, tío? No, con todos los animales Voy a quitar esto directamente Ah... Sí Y ahora lo demás se debería ir cayendo por la parte Nada, se debería caer ya solo Al quitar Sí, pero es que hay otro árbol al lado Entonces Ya, este le voy a quitar también Deforestación Pillo madera Que vamos un poco cortito de madera, eh Sí Yo voy a pillar también Porque es que te la has fundido toda Hombre Tampoco es que hubiera muchas También te lo voy a decir Que la que... La que he fundido la he recolectado Es que me... Me acordaba de decir Pero si yo me pasé un montón de rato Cogiendo madera Y dije Ostras Era en... En el otro, ¿sabes? Era en el otro, claro Que para el que no lo sepa, gente También en directo Tenemos una serie aparte Que... Bueno, llevamos otro mundo aparte Pero solo en directo Vale Esto por aquí Nice Aquí voy a hacer los dominitos también Ahora sí Perfecto Y aquí debería salir césped Creo que no va a salir césped Porque este está fruto ahí Uf, yo nunca sabía cómo sale eso Voy a hacer una cosa Para que salga césped y quedó bien Ahora sí que... Pero es que igual no sale por eso, eh Eh... Oye Tú No has pensado Pero... O sea, en el primero y segundo capítulo Nos pusimos aquí en la aldea, ¿sabes? Y nosotros Yo tengo la... Hay una vaquita ahí Santa ¿Dónde, dónde? Ahí, ahí, ahí Donde estoy mirando, justo ¿La ves? No Por ella Ahí delante tuya En la otra isla Ah, voy para allá No la veo todavía Pero voy para allá ¡Vaca! ¡Vaca! Estoy enfrente tuya Ah, vale, que estás tú aquí detrás de mí ¡Vaca! Pero está ahí enfrente ¿No la ves? ¿Qué? ¿Aquí? Hostia, pero cómo la voy a ver Si está al otro lado de la montaña Y sé que llevas hacks Mira, vaca, lo que tengo Ven ¡Va acá! Oye Te está mirando a ti con mala cara Porque la estás empujando Ven con el trigo, ven ¡Ja, ja, ja! Guardo la arma Guardo la arma ¿Qué te pasa? ¡Vaca! Mira, ahora, tío Vale, vale, vale Yo paso de ti O sea, paso de mí No, se empana contigo Le ha gustado Vaca, vaca Me cago en tu prima Vaca Echa pa' allí Mira, trigo, trigo Mira Ah, bien Vi un comentario De un suscriptor No me acuerdo si fue en tu canal Que es el mío Que aparte de decir Que nos pusiésemos las shabers Nos dijo que nos pusiésemos Filtros Iluminicos Creo que se llamaban Que está súper chulo Yo he visto más de uno Porque hace que la antorcha Sí, pero no lo tenemos Eso solo lo puedes hacer Si tienes Optifine Ya lo estuve probando No te sale la opción Aquí en opción En gráficos Te debería salir Iluminación No sé qué Iluminación Eso, eso Pero no sale porque Eso es solo con el Optifine Y al tener el Minecraft Force Por el minimapa Y todo eso No podemos tener el Optifine Ah, no No Ven aquí A no ser que haya un Optifine Vale Come y come Ala Tener vaquitas Tiene que haberlo Hombre Tortolitos Qué bonito Mira Una vaquita Chiquiteta Vale Voy a poner Unos antorchos aquí Así Así Y así Que no se le acerquen Bichos raros A A nuestras vacunas Y voy a replantar Todo esto Y así Un montón de madera infinita Hostia Hay un creeper Y un esqueleto Uh Me han tirado un flecho Easy Vamos en ti Vale Yo voy a recolectar Todo esto Es que yo estoy con la plantación ¿Sabes? Vale Eh Yo creo que la plantación Aquí en medio Por aquí No se me ha caído Le 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 ¿Le qué? ¿Qué ocurre? Le falta Esto Iluminación por aquí también ¿Qué haces? Es que le falta luz Porque está a oscuras Por eso crecía Tampoco Pero ¿Sabes que no crece Con la luz de las antorchas Sino con la del sol? No Con la de las antorchas También puede crecer Lo que es que no tiene que estar apagado ¿Sabes? ¿Cómo apagó? No Que no tiene que estar a oscuras Hombre Escuras no está Está ahí Perfecto Uy va Flechazo me ha llevado Tú Si no No Pues vas a pillar Esqueleto Mongolín Sal del agua Sal del agua Mongolín Te cacho del esqueleto Me está campeando Desde el agua Desde el agua En vez de salir Ven Hostia Que flechazo me lleva ¿Cómo me has dado Si he bloqueado? ¿Qué has hecho? Tío Pero las vacas Esas ya son grandes ¡Eh, eh, eh! ¡Ya! ¡Se me ha tirado la cabeza! ¡Tú! ¿Sabes que si dejas el arma En vez de pegar tan rápido La dejas cargar Pegas más fuerte? Sí, sí Sí, claro Te voy a pegar ahí Con una ansia Y... Porque es una araña Ya, es verdad Tienes parado con las arañas Voy a llevarme todo esto Aunque no sé Esas vacas ya son grandes Yo creo que las puedes ya parear ¿Me puedes explicar esto? ¿Y sí? ¿Y qué? ¿Por qué tenemos tantas camas? Te vuelvo a decir Que son mi trofeo De haber atacado Al campamento Hostia Si tenemos 27 libros Tú que les saqueamos A los pavos aquellos Vale, vale, vale Y el encantamiento Se quita Esta de estas ¿Sabes? Vale No habéis visto nada En la piedra de afilar Vale Aquí hay hierro Aquí hay más hierro Aquí hay piedra ¿Para qué estás haciendo piedra? Eh, no sé Pues si hiciera falta No habéis visto nada De lo que ha sucedido ahí ¿Qué es esto? Ah, esto parece Un horno ¿Llevas más caña tú? ¿Caña? De azúcar ¿De azúcar? ¿Se está recogiendo, no? Sí, sí Tengo casi dos stacks Ahí está Vale ¿Qué te parece? ¿Tú qué? ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Tienes algo en mente? Sí Eh Me gustaría encontrar Ovejas Que dan cordero también Lana Que nos sirve un montón ¿Y para las ovejas ¿Qué es? Un montón de libros El papel ya lo dejo hecho Para las ovejas Eh Trigo también ¿No? Vale Vamos a hacer una investigación Bueno Yo mejor dormiría Madera de esta Perfecto ¿Cómo? Hola gato Que todo el mundo te odia Tío ¿Por qué le dices eso A nuestro gato? Porque es un gato negro Y la gente odia A los gatos negros Pero Pero este es bueno, tío Ah, claro ¿Cómo lo sabes? Porque se llamaba Ya no se acuerda ¿Rodolfo? ¿Rodolfo? No Es gato Que todo el mundo odia Vale Tengo un montón de librerías ¿Dónde podemos hacer Eso hay que hacer una sala Eso hay que hacer una sala Aparte Y el problema es ¿Sabes las medidas? Eh, sí Me las dijeron Creo que eran 8 izquierda 8 centro Y 8 derecha Vaya ¿Y sí? Lo siento aldeanos Os he roto la plaza Dios, si escucha ¿Has sido tú? Sí El creeper Que se me va a controlar Yo no sé si le hacemos daño Más daño A los aldeanos Que bueno, ¿sabes? Me acabo de cargar su plaza Y me di a casa Dios, tú ¿Qué has hecho? Pues Oye Este Esto me gusta ¿El qué? El pozo Dios No le robes el pozo ¿Sabes que en el pozo Antes escondían ¿Qué? Eh, cofres No tengo pico, tío Pica, pica ahí abajo No tengo pico ¿Por qué vamos sin pico por la vida? Voy a hacerme un pico A coger uno No, que digo que me gusta el pozo Que lo quiero recrear Aquí al lado de nuestra casa Ah, vale En realidad ¿Para qué? Si tenemos todo el río por aquí pasando ¿Para qué el pozo? Eh, voy a hacerme un pico Y tenemos mucho hierro Así que me lo voy a hacer de hierro Directo ¿Y sí? Dime ¿Ha sacado todo el hierro de aquí, no? Sí Digo, what the fuck Justo antes de empezar He puesto a hacer un montón de hierro Qué narices Sí, sí No, lo he guardado Pico, pico, pico Esto por aquí Voy a hacerme también Ya que estoy Es que tenemos hierro Para dar y regalar, tío Nos podríamos hacer hasta un gol En loco ¿Por qué encierran a los aldeanos? Tío, no lo entiendo Me tomaré esto así Ahí Eh, las tijeras ¿Cómo eran? Así Muy bien, muy bien Ola, si aquí hay otra mina gigante Ya vamos Tenemos que ordenar todos estos cofres Esto es un despropósito Por eso Eso es lo que yo te iba a decir Que mientras tú buscabas una oveja ¿Dónde está el mapa, tío? El mapa del tesoro Que encontramos al principio Aquí, aquí, aquí Mapa del tesoro Porque también me han dicho Vale, 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 vale Tengo dos ovejas Vale, ¿llevas trigo? Uy, pero es que una oveja de estas es negra, eh Me dijeron que si ponía esto aquí Y esto aquí se ampliaba ¿Cuántas ovejas? Solo son dos, ¿no? Que las dos ya procrean Hola, chaval Vale, vale, vale Esto no se puede Tomar por sacos, ¿no? No sé cómo se ponía en la pared Hola, chaval Hay un tesoro Y sí, pero Pero lejísimos, eh Deberíamos hacer una expedición A lo mejor en el próximo capítulo Uy, tenemos una jungla Tenemos una jungla Aquí al lado, tío Y sí ¿Qué te parece si en el próximo capítulo Eh... Hacemos eso? Sí Y así lo agrandamos más aún Si coge este mapa del tesoro Lo agrandamos más aún Pero lo que quiero coger es este Para hacer un duplicado Anda, que nos molaría una casa Voy a tener dos Así tenemos uno para Easy Y otro para mí Los cuales voy a guardar aquí Y creo, si no recuerdo mal Mapa en blanco Esto no sé Para qué... Venir Para qué sirve Para hacer más grande un mapa No, eso es con papelas secas Pues... Ah, no, el mapa en blanco Es para duplicarlo Para duplicar el mapa Que ya tenemos Vale Eh... ¿Qué estás? ¿Con las ovejunas? Shhh Que se van a cabrear Hostia, pero qué feas son Tú Ya, tío Pero es que no había más Eran negras Bueno, no son negras Son marrones Voy a... A por... Había una blanca Pero... Dame un segundo, eh Voy a hacer una puerta De esta de... De valla Puerta de valla Cambia, cambia Ahí, puerta de valla Y voy a hacerte un recinto Para las ovejus Las ponemos arriba también Con el resto ¡Venir, venir! ¿Dónde nos llevamos a las ovejas, tío? Más para aquí Es que por aquí Pues vete pensándolo ya Porque estoy llegando, eh Sí, sí, sí Vente aquí, vente aquí Estoy a persiguiendo pacas también Vale Mira, se me ha roto la pala, tío Aquí la voy a hacer, eh Tengo que romper todo esto, mano Vale, aguanta un segundo ahí a las ovejas Voy a hacerme una pala rápidamente Pala, pala, pala Así Y como nos sobra hierro Me la haré con... Miradme atentamente Queréis el trigo ¿Estás bien? No O vais a mover No, cerdo Tú no comes trigo No, pero es que los cerdo Te han cogido como una obsesión muy rara, eh Voy a quitar todo esto rápidamente Mirad el trigo No os vayáis No os vayáis Quedad mirando el trigo Vale, vale, vale Trigo bonito Así ¡Ve! ¡Ve! ¿Estás bien? A ver si hablo con ellas en su mismo idioma Métalas aquí dentro Entrate Venir, sus Venir, sus No, ya está Es que se quedan mirándote a ti Aunque no tengan nada No lo entiendo Sí, sí ¡No, no, no, no! Ya se va ¡Eh! ¡Eh! Ven aquí No, ahora la otra No, no podemos estar dos personas Oh my god Vale, vale Me voy Tú enciérralas Hola Ya En cuanto las tengas ahí me lo dices y voy ¡Eo! ¡Eo! Vale, ya, ya, ya Corre, corre Antes de que me pierdan ¡En espacio! Vale, ya está Vale Soy tonta Soy tonta Dice Que te están siguiendo Quítate eso de la mano para salir de aquí ¡Hostia! ¡Ja, ja! Vale, ya lo tienes que salir tú Chicolito No te preocupes ¿Cómo sale? Vale Entonces con el trigo No deberían perseguirme Así Y hago así ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Es horrible! Ya ves ¿De verdad? ¿Son país? ¿No había alguna manera de tintarlas? ¿Las ovejas? Ah, ¿Las ovejas mismas? Es que yo no quiero ovejas todo el rato marrones ¿Sabes? A ver ¿Tintar a las ovejas? No tengo ni idea Sí, no sé Recuerdo algo así No me acuerdo Es que si tintas a las ovejas raras Con un color raro Es un easter egg ¿Te sale de lana rara? No, te sale una oveja Que no para que cambias de color ¿What? Sí Y te sale el nombre del desarrollador Hostia Pero es una cosa muy rara Voy a poner antorchitas para las ovejitas Vale, perfecto Porque te estaba diciendo Hay que tener cuidado Por a ver si van a la aldea Y nosotros no nos damos cuenta Eh... No, si atacan la aldea Nos sale a nosotros lo de invasión Por... Aunque... Aunque... No, pero... Aunque vengan los otros que me contaste Que venían solo con estandarte Y eran dos tíos No, pero esos no atacan Esos se van paseando A no ser que te acerques a ellos No atacan Los bandidos esos Ah, vale Pero aún así que hay que llevar cuidado Porque está habiendo Y hay raid ¿Vale? O sea, hay ataques De... De muchos niveles Sí, diez niveles en total Me han dicho Diez Cada uno más complicado que el otro Pensaba que eran seis niveles Creía A mí me han dicho que es un diez Así que sí Que hay que llevar cuidado con eso Porque como vengan los cachotoros esos Los cachotoros Sí, sí Un pedazo de bicho que flipa Vale, pues Esto está bien Eh... Patata cruda Necesitamos, tío Para estos A ver, estos se han recuperado ya Vale, este come Y este come Tú por aquí vienes Yo no quiero decirte nada Pero tus gatos son los más bajos Que existen en el universo Porque no se han movido Claro, porque les tengo ordenados Que estén ahí quietos parados ¡Quietos parados! Si se empiezan a mover por toda la casa Es un follón Y son sus normalicos Y se meten aquí en la hogar Y se queman, tío ¿Patata cruda? Patata cruda Patata cruda Patata cruda ¿Pepita de hierro? ¿Por qué tenemos? Un montón de arcilla, tío Mierda, me has quitado el ese que estaba cogiendo ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? No, no, ya te ha cogido filetillos Vale, los mapas del tesoro Muy importante Mantenerlo Voy a dejarte mucha mierda Que llevo por aquí Mira Mira El pepino de mar Es un pepinillo No, ¿no? Eh... No No exactamente ¿Esto está cocinado? Sí Vale, vale No, claro Es que digo yo ¿Cuánto falta? Te dejo esto, te dejo esto Te dejo una caña de pescar Que sé que te gustan Te dejo cactus Que también sé que te gustan Eh... Te dejo trigo Caña de azúcar Bacalas de hodo Eh... Pati No, no, no Quiero Ahí Eh... Y sí Dime Nosotros no teníamos... No veo yo por ninguna parte ¿El qué? ¿Para qué tenemos raíles aquí? Hostia, pues... Patatas crudas, tío ¿Me has recogido de ahí? Sí, sí Tengo, tengo, tengo Vente para abajo Ya verás Ah, vale, vale Que ya lo está... Estaba traspasando las cosas Sí Patatas crudas Vale Eh... Creo que hice unos cuantos carteles No me acuerdo dónde los dejé Para poder ponérselos a los cofres Aquí hay patatas Vale Eh... Me llevaré solo unas pocas Voy a alimentar a los cerros ¡Cerditas! ¡Cerditas! Hice carteles por ahí Y si no... Eh... Los estoy buscando Hay materiales Si no hay materiales No me sigas, vaca Que tú... Habéis tenido otro... O sí, habéis tenido otro vacuno Toma, cerdo Pa' ti, pa' ti Los... Los bloques los ponemos todos juntos O quieres que los separemos en tierra Eh... Madera Sí, sí Quiero separarlos Tenemos mucho cofre Quiero separarlos A las malas A las malas Algo que no ocupe mucho Puedes partir uno de estos Y dejar un solo cofre ¿Sabes? Y poner el otro separado Pues por encima O bueno, yo que sé Si hay mucho espacio aquí Eh... Bueno, pues Yo creo que Lo vamos a dejar aquí ¿Sí? Ya que hemos conseguido Bastantes cositas Hemos traído De traer vacas solo Que es lo que íbamos a hacer En un principio Hemos conseguido también Traer cerdos Uy, qué bucazo Y traer, eh... O sea, ha sido Pensaba que esta oveja Se había tropecía Había pegado con la cara En el suelo, tío Pero estaba... Tropecio Tropecio ¿Qué? ¿Cómo que tropecio? Tropecio Oh, manito ¿Llevo de esto? Es que esto no me gusta Así como está Voy a cambiarlo No Ponte Uf, qué susto Ya venía el puerco corriendo Vale, perfecto Pues lo vamos a dejar por aquí, gente Me voy a colocar aquí De esta manera Y como siempre Voy a quitarme el casco Y lo vamos a dejar por aquí No sé dónde está, Issy Creo que está... Eh... Subo, 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 subo Ahí está el humo Que sí que llega hasta la nube Como me dijiste Que se ponía debajo Un cubo de estos De... Me he vuelto a quemar Tres veces que he pasado por aquí Tres veces que me he quemado Si ponías un cubo de heno Si que es verdad Que llegaba más humo Nuestra casa se va desarrollando Ya veis De un trocito de tierra Que pillamos al principio A todo lo que empezamos a ocupar Y Espero Que no nos veamos forzados A tener que absorber La aldea entera Aunque podríamos hacernos Los protectores de la aldea Y si Si una muralla Una muralla Y protegerla hasta el infinito Y más allá Y tener así Aldeanas para tradear Infinitamente Pues nada gente Nos vemos en el próximo episodio Ya sabéis que será En el canal de Easy Al día siguiente Después de que estéis viendo este Pues es el número 5 El número 6 Lo tenéis mañana En el canal de Easy Lo tenéis aquí abajo en la descripción Canales recomendados Y nos vemos En el próximo gente Un saludito Chao Hasta luego Easy Chao Chao